Mañana miércoles estamos viajando a Neuquén. La idea es tener una reunión con Sergio Luscher, el secretario de Deportes y Cultura de la provincia, con intenciones, bueno, de presentarme y evaluar y ver qué posibilidades hay para traer proyectos para el 2013, para la localidad. ¿Cuáles son tus expectativas o qué proyectos te gustaría incorporar para el próximo año? La intención es tratar de abrir más escuelas deportivas y ampliar el abanico de opciones para los chicos de la localidad. Nosotros tenemos que evaluar las condiciones y los lugares físicos para poder desarrollar las actividades. Así que ese es uno de los ítems también a tocar para ver qué posibilidades hay para gestionar y tener más espacios para los chicos. También está planificada una reunión con las autoridades de la dirección de capacitación con el objetivo de poder traer cursos para todos los referentes. El principal curso que queremos traer es una capacitación para lo que es el fútbol y ver qué posibilidad de traer lo que es cursos de arbitraje también, que creemos que es uno de los puntos más masivos en la localidad y que habría que tratar de capacitar a la gente. Creemos que brindar herramientas para capacitación a los profes va a posibilitar absorber mayor cantidad de chicos y tener más herramientas para brindarle distintos tipos de actividades a los chicos. Actividad física tanto recreativa como apuntar un poco más a lo deportivo y poder seguir desarrollando atletas en nuestra localidad saliendo de lo que es lo más tradicional, el fútbol, las carreras de aventura. Tal es el caso y aprovechamos para felicitar a Santiago Guerrero que es uno de los atletas locales que está dando que hablar en un deporte distinto, no convencional como es el motocross.